¡Madre de Dios! ¡Quita eso! ¡Fuera! ¡Basta! ¿Pero quién es este inútil? ¿Quién ha traído a este? Venga, fuera, no lo quiero ni ver. Oye, el del otro día, ese de la nariz tan simpático, ¿quién es ese? Ringo. Pues llámalo, malo por malo. Está Ringo. ¿Quién? Ringo. Ah, mi hijo Richard. Espera un momento. ¡Richard! ¡Un señor! Hola Ringo, soy McCartney. Ah, hola, Paul. Oye, ¿puedes venir dentro de diez minutos a grabar los Midú? Ah, bueno. Pues aquí te esperamos. Tráete el bombo. De acuerdo. ¡Yupi, yupi! Y fue de esta manera, el 4 de septiembre de 1962, que Ringo Starr entró a formar parte del legendario grupo de Liverpool, The Beatles. Buena, ¿no? Está salido bien. Vale, pues si le parece bien, grabamos ahora la voz en otra pista, ¿de acuerdo? Vale, vale. Cuando quieras. Durante las sesiones de grabación de la Suits de Bach, el violonchelista catalán Pau Casals inventa un nuevo sistema de grabación denominado Grabación por Pistas. Toda una vida tercera. Un, dos, tres, y... Que os den mucho por el culo, hijos de la gran puta. La Habana, 15 de abril de 1963. Antonio Machín bromea con sus músicos durante una grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!